No, gracias. No, me quiero ir, no, me quiero ir. Los dos vamos a avanzar. No, me quiero ir, me quiero quedar aquí. No, me quiero ir. Alberto, por favor. Me quiero quedar aquí. El hijo mío que me dicen que lo ven por ahí mucho, entonces yo quiero, pues si él está penando, que me lo manden de una vez para donde yo lo tenga, ¿no? ¿Qué pasó con tu hijo? Porque dices que quieres que él avance y evolucione. Él era un niño, ese niño no estaba bautizado, no. Él se mató y él quedó asustando mucho donde él se mató. Él lo veían, la gente corría. Él hacía, se sentía cuando se tiraba a la piscina, como él se mató, fue de un tercer piso, se tiró a una piscina. O sea, un clavado. Lo sentían, lo sienten cuando el agua, cuando él se tira. Mueve las sillas de esa, de donde él se mató. Y mucha gente dicen que ese pelado está ahí. Que él está ahí, que lo que vea, que lo ven, que lo ven. Él, él estuvo viniendo mucho donde mí. Llegó un tiempo que no volvió. Ya la que sueña mucho con él es ella. O sea, todo lo que él me dice, pasa. ¡Yo me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Aquí me voy a quedar! ¡No me quiero ir! Los espíritus avanzan, evolucionan. Él está en un bucle de repetición. O sea, no ha avanzado. Su espíritu está en pena. Está en pena. Pero él llegó a un punto en el cual él tenía hasta casi que problemas mentales, antes de morir. O sea, él era él y no era él. En más de una ocasión ustedes han pensado que él se mató, pero como, o empujado por un espíritu, o hubo una fuerza más allá. Imaginé que él hasta llegó a decirme, no sé, él me pidió algo. Yo le dije que trabajara para que consiguiera. Entonces me dijo, gas, una madre como usted. Gas, una mamá como usted. Y yo me dijo, pero ¿por qué? Yo no he sido mala como ustedes. Ay no, gas, ojalá que usted negaseó mi mamá. Ya lo critica porque se mató. Él comenzó a hacer la vida por ahí. Consumía vicios, ¿verdad? Consumía vicios. Se unió con toda esa gente de esa banda. Y algo que le hizo a él empezar como a perder la conciencia es porque él vio como en más de una ocasión esta gente mataba. Y él tuvo que ser partícipe de coger los cuerpos, los restos de estas personas y enterrarlos. Él sintió, él llegó a pensar en quitarse la vida. Casi que lo pensó, lo planeó, pero él se arrepentía y los espíritus lo empujaron a él. Ya no tienes por qué sentir dolor, amor. No se va a bajar, no se va a bajar, no se va a bajar. Él no te perdona, mi cielo.